Tras recorrer más de 188 kilómetros durante siete días para defender la democracia y respaldar al gobierno, la multitudinaria Marcha por la Patria, encabezada por el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario Evo Morales, demás autoridades y sectores oficialistas, llegó este lunes a La Paz. Desde allí, Morales planteó a los sectores de oposición trabajar conjuntamente y que se sumen al plan de su partido que ganó las elecciones en 2020. En medio de un ambiente festivo, con música y arengas, miles de personas atravesaron la ciudad, sede del gobierno y el parlamento, y llenaron la emblemática Plaza San Francisco en el Centro Paseño y sus alrededores, y donde ya estaba otro grupo grande de afines al oficialismo. Estoy muy impresionado, sigue el cariño del pueblo arteño, es como la comunicación, son trasigos, saludando, le damos la voz. La marcha fue convocada por Morales y el MAS como una respuesta al paro de nueve días, que encabezaron hace dos semanas, comités cívicos y otros sectores en contra de una polémica ley que finalmente fue abrogada por decisión presidencial. El oficialismo señaló que con el paro se buscó consolidar un segundo golpe de Estado, como según afirman, pasó en la crisis de 2019.